Ok, ok, soy piraña Oye, no se como decir que solamente pienso en ti Y es que... No se como decirte que te quiero princesa te anhelo Hoy las noches sentí pensando desvelo Por tenerte a mi lado daría todo lo que tengo sincero Contigo yo estoy siendo, de la no te miento Lo que te confieso no es nuevo, hace tiempo que lo siento No lo había dicho por el hecho que sentía que me vas a rechazar Contigo quiero estar, para alegrarte la vida de armonía día a día Y nada te pueda faltar, dame una oportunidad No te voy a desplazar, el pasado queda atrás No te voy a lastimar, como otro hizo contigo yo si te voy a amar Quiero ser más que tu amigo y de la mano caminar Encontrar un nuevo mundo donde tú y yo estemos juntos Nada pueda molestar contigo cada segundo Para poderte besar lentamente Eres esa chava que siempre llevo presente en mi mente Pensando solo en ti yo me he vuelto un demente Es lo que dice la gente Me estoy volviendo loco pero loco por amor Esperando los minutos y mires mi corazón Te pido no tardes mucho, moriría de dolor Perdería yo la calma, no te lo dije antes porque no encontraba un arma Decirte un te amo, el valor no lo hallaba No lo hallaba Pero ahora estoy aquí en el amor, no sé mentir Lo que espero de ti es que tú me digas un sí No te prometo bajar las estrellas cuando puedo tratarte como a ellas Pero mira te prometo, noches bajo la luna Porque dueña de mis ojos solamente existe un En ayunas, estás metida en mi cabeza En tratarte como rey es lo único que me interesa Princesa, por ti anotaría muchos goles de cabeza Y más, tú eres la persona que me lleva más allá Ya no puedo aguantar, siento que voy a explotar No digas que para ella mi corazón te quiere hablar Y te grita en silencio que no hay nadie como yo Que he hecho tus medidas para regalarte amor Sin condición te entrego mi corazón No lo lastimas por favor Siempre estaré ahí brindando un mundo de color Mi hombro para ti desahogues tu dolor Sabes que soy diferente a todos los demás No me precipito, quiero tu felicidad Conmigo puedes confiar, nunca te voy a engañar Yo no sé ni qué hacer, solamente pienso en ti En mi mente está tu seria, no sé ni qué decir Bueno sí, que eres muy hermosa y preciosa Al menos para mí Te confundo con las rosas al pasar en un jardín Y sin ti, no sé qué sería de mí Me siento atrapado en una cajita feliz La verdad, espero que tú me entiendas No sabes cuánto me cuesta Tómate tu tiempo para darme una respuesta Esto no lo llevo el viento, solo quiero que estés dispuesta Estar al lado mío y vivir la realidad En verdad, me siento enamorado por tu sonrisa tan brillante Y esos ojos que parecen tus llamadas al mirarme Me vuelve loco como cuando estoy solo En mi cuarto con las fotos imagino que estás conmigo Pero al abrir los ojos me obligo a escribir esta melodía Tú eres la musa que me inspira Y espero que el día al día solamente seas mía Lo que te digo no es nuevo Lo repito hace tiempo que lo siento Soy piraña Te asmando lo que siento en el beat Te asmando lo que siento en el beat Yo quiero que lo hayan una misma Yo también tengo que estar öncese y me gusta